Hola, hola. Buen día, queridos amigos de YouTube. Bienvenidos a esta serie de programas titulada 23 formas de oración. Pero hoy llegamos al programa número 15, la oración amorosa. La oración amorosa es una en la cual el alma se desahoga en los brazos del amado, llenándolo con las ternuras y caricias que se siente henchida para él. La fruición purísima que experimenta la ahoga y está llena de suspiros, requiebros, palabras de amor y cariño. La hacen solamente descansar. Y consiste en el sentimiento vivo y real, profundo y sensible de la presencia de Dios en la Eucaristía. Y además, un conocimiento instintivo de la presencia de esta misma divina Eucaristía, pudiendo afirmar muchas veces en dónde se encuentra, sin verlo ni saberlo. Llega a tal grado la certeza de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que daría su sangre por sostenerlo. Con su recepción en la Sagrada Comunión, aumenta el fuego de amor en el que ya arde el alma enamorada. Este amor eucarístico lo premia el Santo Espíritu con dar al alma que lo recibe a gustar un sabor espiritual sensible de mi carne purísima inmaculada. Le hace sentir mi presencia real al recibir la hostia consagrada. La hace percibir el celestial contacto de la pureza misma con la sustancia misma del alma, cuyos efectos producen en esta una indecible sed de la inmaculada virtud. Otras veces, al recibirme sacramentado, se siente el alma purificada y baneada al mismo tiempo de un gozo y de una unión toda celestial y divina. Otras también, al comulgar, se sienten sumergidas dentro de mi inmensidad y le parece que en lugar de entrar yo en ella, ella entra en mí perdiéndose en la extensión de un gozo, sobre todo gozo, de una celestial, indecible e inefable certeza de amor. ¿Conoces, hija mía, estos efectos? Pregunta Jesús a Conchita y ella contesta, no me digas eso, señor, que estoy escuchando emocionada, ay, y profundamente agradecida. A continuación, un testimonio de la misma Conchita, que nos cuenta en su diario espiritual, 1-94. No podía entrar en la iglesia o pasar por enfrente sin que me palpitara aceleradamente el corazón, y al acercarme al altar, era a veces tan fuerte que tenía que detenerme el pecho con las manos. Estaba, por ejemplo, cosiendo y sentía eso especial en mi corazón. Me asomaba por la ventana, y cuál sería mi gozo al ver multitud de veces que venía el Señor o iba pasando en su coche a visitar algún enfermo. Cuántas veces, al comulgar, he sentido que en lugar de entrar el Señor en mí, no entraba yo en él, perdiéndome dentro de su inmensidad divina. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones, y seguirme en Blogger, como fuente espiritual, y también en E-box, en el podcast Fuente Espiritual. Gracias por seguir esta serie de videos.